El cuervo le ha hecho una canción a la chuña El cuervo le ha hecho una canción a la chuña A la fiesta ha llegado el ampatu, ese tocaba el bombo El ututu que tocaba la guitarra Tocaba re lindo la guitarra El balu flautero que tocaba la flauta El tacucanero que tocaba el bombo El caripuca y el guini también Y todos bailaban con la música de la orquesta Para ayudar al cuervo al que renomó a la chuña La chuña es la vida en el cuervo No, el aplaudito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!